Hola, sé que estás a poco de tomar una importante decisión, elegir la carrera y universidad donde quieres estudiar. Y si la UDB es parte de tus preferencias, quiero contarte las 5 razones que hicieron de mi elección la mejor experiencia. Número 1. Entre Concepción y Santiago, la UDB cuenta con 26 carreras de pregrado y 3 programas de bachillerato. Cada una de ellas con mallas 100% actualizadas y con un fuerte énfasis en la tecnología digital, gracias a metodologías de aprendizaje que incorporan realidades extendidas. Número 2. En la UDB podrás conocer el mundo y sus diferentes culturas. Como alumnos podemos acceder a programas de intercambio vigentes con casi 200 universidades extranjeras en más de 40 países. Número 3. Tendrás la posibilidad de darle sentido a tu paso por la universidad a través de iniciativas de liderazgo, responsabilidad pública y acción social. Número 4. El emprendimiento y la innovación son parte del proyecto educativo de la UDB, independiente de la carrera que decidas estudiar. Número 5. La universidad cuenta con becas para la admisión 2023, que según la carrera, la dependencia de tu colegio y el puntaje ponderado que obtengas en la PAES, pueden llegar hasta el 100% de cobertura en arancel y matrícula. ¡Mucho éxito! Número 5. El emprendimiento y la innovación son parte del proyecto educativo de la UDB, independiente de la UDB, independiente de la UDB, independiente de la UDB, independiente de la UDB.